Música A todos, juntos construimos de esta salta una sociedad mucho más justa, mucho más inclusiva, una sociedad que aún frente a los enormes problemas que tenemos, nos hace orgullosos, no sólo de nuestra historia, no sólo de ser herederos de Güemes, no sólo de ser herederos de esas bomberas que en una gesta histórica hicieron posible la independencia con el General. Podemos estar orgullosos de lo que hacemos día a día, de lo que hacemos trabajando, de lo que hacemos con cada uno de los sectores de la sociedad con los cuales pudimos, a pesar de los enormes problemas que vive nuestra amada Argentina, poder estar de pie. Hoy, Alternativa Federal, amanece en Santa. Hoy, en Santa, estamos iniciando un camino que sólo se va a detener el día que pongamos un santeño en el sillón de Rivadavia y sea el presidente de todos los argentinos. Hacemos esto, no por meras ambiciones personales, no por vanidades, por cuestiones de poder. Lo estamos haciendo porque tenemos pendiente la construcción de una auténtica Argentina Federal. Esa Argentina que construyeron a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina, fundamentalmente de nuestro norte argentino, hoy necesita que volvamos a poner en valor lo que significa vivir en un país en paz. Para poder vivir en un país en paz, tenemos que vivir en un país más justo. No es posible acostumbrarnos a que nuestra amada Argentina tenga que sumirse en la resignación de que no se puede. Claro que los argentinos tenemos por historia y por obligación de futuro el de construir esa Argentina que nos debemos. Lo tenemos que hacer todos juntos como lo hicimos en Salta. La Argentina necesita un gobierno ciudadano, un gobierno que empiece a pensar desde la gente y no desde el poder. Un gobierno que entienda que con un 47% de inflación no se puede vivir. Un gobierno que entienda que con 100% de devaluación no se puede vivir. Una Argentina que con una Argentina que con una Argentina que entienda que el problema de seguridad de las familias argentinas no se resuelve con operaciones de prensa, sino trabajando todos juntos y no trabajando todos juntos y con responsabilidad. Amigas y amigos, juntos, en nuestra amada Salta nos dimos cuenta que no se puede construir desde el odio y desde el enfrentamiento. Nosotros nos tomamos todos de la mano, dejamos atrás peleas históricas porque hemos aprendido, nos equivocamos y aprendimos. Y sabemos que para salir de esta crisis primero hay que salir de esta grieta que solo le es funcional a aquellos que desde el poder siguen sometiendo a los argentinos a pobreza, a postergación y a justicia. Bueno, yo quiero que sepan que no se trata de que Juan Urtubey sea o no sea presidente, se trata de que esta alternativa federal, el espacio más dinámico, plural e innovador de la historia de los últimos años de Argentina, viene a plantear una evolución, ya no se trata de dividirnos en los argentinos de unos con otros, a ver si dejamos atrás de una bendita vez esta larga historia de peronistas, antiperonistas, de conservadores radicales, de macristas, kirchneristas, a ver si nos unimos o hacemos una Argentina de argentinos. Eso es lo que necesita nuestro país y no son solo frases hechas, este sistema de gobierno está terminado. Los cambios que han operado en la sociedad, en todo occidente, nos hacen saber que tenemos que cambiar la forma de trabajo porque si cambiamos personas que siguen haciendo lo mismo, los resultados son los mismos. Vamos a cambiar el sistema de gobierno, queremos un gobierno ciudadano participativo, como en Salta vamos a crear el Consejo Económico Social, queremos una democracia participativa, queremos generar consenso y vamos a ir a un sistema de gobierno semi-parlamentario para que la política deje de ser el problema y empiece a ser parte de la solución. De eso se trata nosotros, dirigentes sindicales que me acompañan, dirigentes políticos, intendentes, legisladores, empresarios, trabajadores, estudiantes, deportistas, docentes, amas de casa, hombres y mujeres, que creen que trabajando pueden construir una Argentina mejor, se merecen una Argentina mejor y esa es la Argentina que vamos a hacer todos juntos. Hace más de 10 años dije con algunos de ustedes que nada ni nadie va a detener este cambio. Este cambio necesita cambiar Argentina de verdad, un cambio en serio, un cambio profundo y eso es lo que vamos a hacer juntos, es esa alternativa soberana, es un profundo acto de amor por una Argentina que todavía nos duele y que nos merecemos. Muchísimas gracias, amigas y amigas. Arriba las banderas, eso es, la alternativa federal, arriba las banderas, fueros juntos, con la fuerza de todos, alternativa federal, gracias a todos por venir, gracias a todos por estar, arriba las banderas, ¡Arriba las banderas argentinas! ¡Cada uno en su lugar! ¡Gracias por estar presente en este día histórico! Señoras y señores, ¡Arriba las banderas argentinas!